Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Vortex de Combiner Wars clase deluxe. Y aquí tenemos otro repintado más de este Alfa Bravo. Ya pasó por tres moldes hasta ahorita de las figuras oficiales. Ya todavía está. Bueno, va a haber más, estoy seguro. Pues ahí lo tenemos en los colores que se asemejan al Vortex de G1. Con estos colores amarillos que supone van en los brazos, pero en la figura original no se ven hasta que está convertido en robot. Pero bueno, podemos ver aquí que trae aquí su arma. La cual ya me dejó una pequeña marca de estrés aquí, que no me gustó para nada eso. Pero bueno, vamos a quitarla por aquí por un momento. Aquí abajo pues tenemos el accesorio que nos va a servir de base para tenerlo en alto. También vamos a quitarla y dejarla por acá. Y pues aquí lo tenemos. Bastante bueno. Casi no se ve nada de aquí. Casi no se ve aquí. Pues ahí está. Vamos a transformarlo. En qué? Vamos a transformarlo en pie primero. Para esto pues. Levantamos estas piezas de aquí. Estas las separamos. No, así no. No tan separadas. Las separamos, las subimos para acá. Separamos y subimos para acá. Ahí está. Esta pieza la ponemos aquí abajo. Y... Vamos a abrir la toma. Subirla, etcétera, etcétera. Y de nada me va a servir esto. Si tengo que... Vamos a echarla para atrás de esta. Ahí está. Cabeza. Vamos a quitarla de ahí. Las de acá. Y pues... El rotor lo subimos. Bueno, las hélices las subimos para acá. Y ahí las dejamos. Es suficiente con eso. Y pues ahí lo tenemos en modo pie. Se supone que en este modo el Bruticus se ve mejor. Con las piernas delgadas. Voy a hacer unas pruebas a ver qué tal se ve. Y pues ahí está. Bastante, bastante bueno. Ok. Vamos a... Ahora transformarlo en robot. Que es lo que... Nos gusta hacer. Esto se queda ahí. Esta pieza, ¿cómo la vamos a separar? Vamos a dejarla aquí por un momento. De aquí. Estos los bajamos. Estos los separamos. Hacia arriba. Ahí está. Separamos las piernas. Vienen bastante... Bastantes... Rígida la unión de las piernas. No como el Brawl. Cayó gordo eso. Ok. De aquí vamos a girar... Totalmente la cintura. Hay que darle clic ahí. Hay que darle en medio. Y ahora... Dablamos los codos. Y esta cosa... Pues la vamos a dejar... Ahí hacia atrás. Y ahí quedó. Ahí está Vortex... Transformado en modo robot. Ya con los colores de la G1. Si van a hacer G1... Pues que hagan... No solo los colores... También que las figuras las hagan igual. Digo... Que hagan las cosas bien. Si no para que las hacen. Bueno... Ahí está. Bastante bueno se ve. Ya conocemos el molde. Articulaciones... Pues... Totalmente en el brazo. Gira totalmente. Cabeza viene en un ball joint. Las piernas... Pues tienen bastante buena movilidad. Giran también totalmente. Y ya. Se ve muy padre. Es muy bonito molde. Pero... Fastidia estarlo... Viendo a cada rato... En cada personaje que va saliendo. Pues ahí lo tenemos... Amigos y amigas. Vamos a darle un pequeño acercamiento. Para que lo vean. Ahí está. Ahí se le ve su... Símbolo autobot. Su visor rojo. Y pues está muy bien. Este... Pues ya para finalizar. Su arma pues lo puede... Portar aquí en el brazo. Y ya. Bueno. Pues este... Háganse de todos los combaticons. Para que formen a Subruticus. Que tanto habíamos estado esperando. Y pues... Este... Es todo por el momento. Amigos y amigas. Gracias. Este fue Trooper. Y este fue Blast... Este... Mentira. Este fue Vortex. De Combiner Wars. Clase Deluxe. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.